¿Recuerdas un día de playa cambiando tu toalla de lugar porque el agua iba subiendo? ¿O tal vez pudiste caminar por un lugar que antes estaba lleno de agua? Sin duda te diste cuenta que esto es producto de las mareas. ¿Pero por qué se produce? El cambio en el nivel del agua, tanto del mar como de los ríos o lagos, se debe a la influencia de la luna, que a pesar de su pequeño tamaño respecto a nosotros, está lo suficientemente cerca para influir gravitatoriamente en las partículas de agua. En un día lunar, que es lo que tarda la luna en volver al mismo punto de inicio, podemos observar cuatro cambios de mareas. Dos corresponden a la baja mar, que es el nivel más bajo del agua, y dos a la plea mar, el punto más alto, también conocido como marea alta. Estas oscilaciones se van intercalando durante el día según la posición de la luna y pueden transcurrir aproximadamente seis horas entre una y otra. Otro factor importante a considerar es la fase de la luna y su posición respecto al sol y a la tierra. Cuando hay luna llena o nueva, y estos objetos astronómicos se alinean, estamos ante las mareas vivas o de Cisigia, momento en que observaremos mayor diferencia en la oscilación del nivel del mar. Por el contrario, cuando la luna está en fase creciente o menguante, y junto con el sol forman un ángulo de 90 grados, la amplitud de las mareas será mínima. En la costa hay una zona que se encuentra entre las mareas alta y baja, llamada intermarial, franja que pasa muchas horas inundadas y también sin agua. Un lugar sin duda extremo para la vida, y sin embargo lleno de diversidad y de adaptaciones para sobrevivir a este ambiente. Por ejemplo, algunos organismos sésiles, aquellos que carecen de movimiento, se cierran herméticamente para impedir la pérdida de agua. En el caso de organismos móviles, pueden buscar refugio bajo las rocas o seguir el agua atentos a sus posibles depredadores. ¿Qué otras adaptaciones tendrán los seres vivos para soportar el cambio ambiental durante la diferencia de marea? Y recuerda, tiburón que se duerme, se lo lleva a la corriente.